¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal El Garage. Me encuentro con los amigos de Chirey La Villa porque vamos a hacer esta reseña de uno de los vehículos que llega también al mercado mexicano por parte de esta marca. Es este vehículo que está aquí a mis espaldas, Chirey Tigo 8 Pro. Esta es la versión tope de gama, la Premium. Así es que bueno, acompáñame a conocerla, pero no sin antes recordarte que te suscribas a este canal, hacer crecer esta comunidad, hablar de autos, pasar un buen rato y sin más, comenzamos. Bueno fanáticos, ya me encuentro frente a este vehículo, Tigo 8 Pro Max en su versión Premium. Esta es la tope de gama y que encontramos en el corazón de este vehículo. Un motor 2.0 litros turbo de 4 cilindros con turbo cargador que nos va a entregar una potencia de 250 caballos de fuerza, un torque de 287 libras-pie. Todo esto va a venir acoplado a una caja de doble embrague DCT de 7 velocidades, tracción 4x4. Para esta versión tenemos 6 modos de manejo, una suspensión delantera tipo McPherson, una suspensión trasera independiente, la dirección electro asistida. Y bueno, pues vamos a platicar de las bondades que tiene este vehículo. Ya una vez que te hablé del corazón del auto, que encontramos en el frente esta parrilla bastante ancha, donde viene el emblema de Chirirei en la parte central, el color cromo. Una parrilla tipo rejilla, pero que visualmente pareciera ser una parrilla tipo 3D. Juega con nuestra óptica esta parrilla. Realmente encontramos unas molduras también en color metálico y unas molduras o unos puntillos que encontramos en color cromo. Todo eso hace este juego y de lejos empezamos a ver una parrilla con cierta profundidad. Desde mi punto de vista se ve muy bien. Pero además en el contorno de esta parrilla encontramos esta moldura tipo metálico, que la hace lucir, la hace ver con bastante agresividad desde mi punto de vista. Y donde se van a acompañar por medio de unos faros muy estéticos, unos faros bastante delgados. Toda la iluminación exterior e interior del vehículo viene completamente en LED. Te platicaba de los faros. Estas líneas que vemos aquí tipo L es la luz diurna que va a encender. Ya te voy a mostrar imágenes de cómo se ve encendido. Encontramos un faro con proyector. Este cubo que vemos de este lado. Y además encontramos grabados en el interior del faro. Aquí encontramos Tigo LED Technology. También encontramos detalles en color negropiano. Encontramos detalles en color cromo en el interior del faro. Con muy buena estética. Se hace muy poco hacia el costado de la carrocería. Termina en este tipo de triángulo. Hacia el contorno de la carrocería. Perdón, hacia el costado de la carrocería. Y en nuestra parte baja de la fascia tenemos también esta iluminación. Aquí encontramos los faros prácticamente también en LED. Faros de niebla. Con estas molduras y estos contornos en color cromo. Asimismo también encontramos molduras en color negro. Ya en la parte baja de la fascia tenemos también nuestros sensores. Un skid en color metálico. Una extensión de la parrilla. Este vehículo cuenta con cámara 360. Aquí tenemos una de las cámaras. Y la verdad es que tiene una muy buena estética. Tiene muy buena presencia este vehículo. Me gusta. Acaba de llegar la marca Chiray. O Chery como se conoce en otros países. Pero viene con una muy buena propuesta. Ahorita hasta el momento trayendo puras unidades tipo SUV. En el cofre tenemos estas líneas de carácter. A diferencia de Tigo 7. Viene con un poco más de apertura. Un poco más ancho. Se ve una parrilla mucho más agresiva. Mucho más deportiva desde mi punto de vista. Pero básicamente son las mismas líneas de carácter que en Tigo 7. Las de los costados y las centrales. Y bueno. Esto es lo que nos ofrece en la parte delantera. Vamos al costado para ver que hay en este vehículo. Bueno, una de las cosas que también te quiero mostrar. Quiero que veas aquí cómo tiene este emblema de bienvenida. Esta iluminación de bienvenida. Y vamos a entrar al vehículo. Ah, perro. Esa es la cortesía que nos da esta Sublatigo 8 Pro Max. Así es que bueno. Vamos a subir. Y vamos a ver qué nos ofrece este vehículo. Ok. Bueno, pues esta es la pantalla de bienvenida. La realidad es que es un vehículo que viene con muy buenas tecnologías. De entrada tenemos pantallas de 12.3 pulgadas. Tanto para nuestro clúster de instrumentos. Como nuestra pantalla digital. En esta barra única. O sea que de entrada vamos a poder ver todo completamente aquí. A la altura del conductor. Además que tenemos otra pantalla de 8 pulgadas. Para el tema del aire acondicionado. Que viene muy bien este vehículo. Pero bueno. Te muestro primero el volante. Tenemos un volante completamente forrado en piel. Que encontramos del lado derecho. Nuestros controles para interactuar con las llamadas. Con el control de voz. Del lado izquierdo tenemos la velocidad crucero. El emblema de Chirei. Aquí en color cromo. Y tenemos este brazo completamente reforzado. En un color mate. Con una pequeña moldura en color metálico. Y el recorte en D para este volante. Además de que nos acompaña en esta versión. Paletas de cambio al volante. Que le van a dar todavía ese toque de deportividad. Que requerimos en este vehículo. Y bueno. Pues te platicaba ya del clúster de instrumentos. Un clúster de instrumentos que nos va a mostrar información del vehículo. La pantalla de infoentretenimiento. Viene con integración del Android Auto. Apple CarPlay. Aquí viene incluso. Quiero que veas los temas que nos da la pantalla. Viene muy bien ubicado. Ahorita voy a encender. Aquí el vehículo. Perdón. Voy a encender aquí la pantalla. Y bueno. Aquí está el sistema operativo de la pantalla. Esta pantalla viene con integración de Android Auto. Apple CarPlay. Así es que viene muy bien. Además de que encontramos aquí. El indicador de nuestra cámara 360. Que voy a mostrarte en 3D. Como viene. Es una. Muy parecida a otras marcas que ya hemos reseñado aquí. Pero me gusta el diseño del vehículo. Obviamente viene en color blanco para todas las carrocerías. Se ve muy bien esta cámara. La podemos manipular. Obviamente de este lado derecho también tenemos. Ciertas. Visiones que podemos encontrar. Sobre todo para aquellos obstáculos que de repente no salen en el camino. Y de hecho cuando tú vas a dar vuelta a la direccional. También se enciende la cámara. Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Para que tengas un mejor ángulo de vista. Es que ese apartado viene muy bien. Y bueno. Además de que este vehículo también cuenta con comandos de voz. Así es. Por medio de este asistente. El único detalle es que viene en inglés. Así es que. Si tú no le pegas al Spanglish. Si se va a complicar un poquito. Vamos a ver. Vamos a tratar de probar algunos comandos. Hello Chirei. Last time. Try something like. Call or play music. Open all windows. Alright. Open. Ok. Ahí está abriendo todas las ventanas. Close all windows. Hello Chirei. What's up? Close all windows. Opening all window. I'm listening. Close all windows. Closing all window. Ok. Esta parte de la programación. De. De este asistente. Pues lo tienes que ver. Porque como te digo. Hoy por hoy viene en inglés. Seguramente en el futuro va a haber una actualización. En el cual ya venga en español. Pero. Controla varios de los dispositivos. De aquí del vehículo. En cuanto a los acabados. Pues encontramos aquí acolchonado. En el tablero. También esta parte la encontramos. Completamente acolchonada. Tenemos esta pequeña moldura. En. No es un estilo cepillado. Sino más bien. Viene como texturizado. Viene grabado. Pero. Es completamente liso. Un muy buen diseño. Por parte del vehículo. Toda esta barra que encontramos aquí frontal. Es la barra del aire acondicionado. Donde van a estar nuestras salidas de aire. Y bueno. Esto es lo que encontramos en la parte del vehículo. Por lo luego tenemos esta consola. Aquí tenemos los botones para poder interactuar con esta pantalla de infoentretenimiento. Obviamente por el diseño no va a traer perillas. Si queremos subir o bajar el volumen. Tenemos aquí tanto estos comandos. Como en nuestro volante. También tenemos más abajo. Como ya viste. Este. Esta pantalla de 8 pulgadas. Donde podemos activar el aire acondicionado. Que viene muy bien. Y la palanca. Aquí la palanca de velocidades. Espero que el video le haga justicia. Porque viene con iluminación ambiental. Tenemos varios apartados donde tienen iluminación ambiental. Y bueno. Uno de ellos es aquí la palanca. Tipo joystick. DCT 7 velocidades. Con botón de park. No importa si tú estás en reversa. En drive. Al presionar este botón. El vehículo se pone en park. Tenemos freno de estacionamiento electrónico. Tenemos auto hold. Además del botón que ya viste. Que también viene con iluminación ambiental. Dele encendido. Encontramos aquí los modos de manejo. Este vehículo tiene 6 modos de manejo. Encontramos espacio para portavasos. Esta parte que viene aquí. Es el cargador inalámbrico. Porque viene cargador inalámbrico. Tenemos nuestro descansabrazos forrado en piel. Y si queremos más espacio. Bueno. Aquí podemos encontrar mucho más espacio. Con un puerto USB. Y una unidad para tarjetas micro SD. Por si queremos grabar lo que tenemos en el camino. Nuestra cámara 360. Más abajo tenemos también otro espacio. Para poder poner objetos. También tenemos puertos en la parte de abajo. Y ya en la parte del techo. Bueno. Tiene techo panorámico. Esta SUV. Un techo panorámico bastante amplio. Ahorita lo tenemos abierto a la mitad. Pero realmente llega hasta atrás. Tenemos también. Aquí espejos de vanidad. Con iluminación. Tanto para el conductor. Como para el copiloto. Aquí te muestro. Ahí está el otro espejo de vanidad. Tenemos iluminación en LED. Un detalle muy curioso. Es que la iluminación en LED. Estos detalles que vienen aquí. Parece tipo diamante. Y tenemos espacio para poder guardar anteojos. Nuestro espejo electrocrómico. Espejo retrovisor. Y bueno. En cuanto a las puertas. Tenemos el diseño. Nuestra manija. En color metálico. Esta moldura. Que también va a hacer juego. Con lo que encontramos en la parte del tablero. No viene como tal texturizada. Pero con este diseño. Como si fuera tipo madera. En color gris. Se ve muy bien. Todo esto viene acolchonado. Y también todo esto viene en tacto piel. Esta parte también viene con plástico. Bastante suave. Plástico acoginado. Me gusta muchísimo. Espacio para poder poner objetos. Por cierto. Nuestro estribo. Estribo viene con iluminación. Con este caso la palabra tigo. Y además tenemos bocinas. Ocho bocinas. Por la firma Sony. Espero que ahí se alcance a ver. Pero si no. En las imágenes del video. Te lo voy a mostrar. Que se ve muy bien. El volante lo encontramos. Con ajuste de altura. Y de profundidad. Lo cual es muy bueno. Y bueno. Pues esto es lo que nos ofrece. La parte delantera. Los asientos. Se me olvidaba comentarte. Quiero que veas estos asientos. Bastante robustos. Muy cómodos. Completamente en color negro. Encontramos aquí. El acabado. Grabado con la palabra tigo. Se ven muy bien los asientos aquí. Asientos con ajuste electrónico. Yo puedo hacer aquí el ajuste. De hecho. Tiene las memorias. Cuando tú grabas. Aquí te lo muestro en la puerta. Que no te había descrito. Aquí tenemos las memorias. Y los botones de los seguros eléctricos. En este diseño metálico. Cuando tú grabas las memorias de los asientos. Una vez que te subes. Se ajusta. A la memoria que le dejaste. Y esta cabecera. Que es ajustable. Pero además con este. Cojín. Para poder recargarte. Tener todavía un manejo. Mucho más confort. Del vehículo. Y bueno. Pues vámonos a la parte de atrás. De este auto. Para ver que nos ofrece. En el costado de la carrocería. Encontramos estos rines de 18 pulgadas. En este estilo bitono. Muy deportivo. Frenos de disco. Para todas las ruedas. Las ruedas delanteras. Tienen frenos ventilados. Las traseras. Únicamente frenos de disco. Tenemos también. Nuestra llanta de 18 pulgadas. La cantonera. Que no puede faltar. En prácticamente. Todas nuestras subs. Que hemos reseñado. Aquí en el canal. Con esta línea de carácter. Que viene en la parte de arriba. De la salpicadera. Tenemos otra línea de carácter. Que empieza desde los faros. Y se va a ir por todo el costado. Del vehículo. Pero esta se va a perder. Hacia los vidrios laterales. Nuestro espejo. Que es al color de la carrocería. Con luz direccional incorporada. Encontramos en él. Una de las cámaras. Recordándote que tiene visión. 360 este vehículo. Por cierto. Estos espejos son. Retractiles. Automáticamente. Ok. Y quiero mostrarte la llave. Aquí está nuestra llave. De Chirey. Bastante lujosa. En color negro piano. Con acabados también. En color. Cromo. En los costados. Se ve. Muy bien esta. Esta llave. Y bueno. Vamos a continuar. Encontramos también aquí. Un pequeño emblema. Con combinación. En color cromo. Que nos habla. Sobre el. Tema de la motorización. En la parte de nuestros vidrios laterales. Además de que encontramos. Este entintado. Vienen estas molduras. Que van a cubrir. En color cromo. La que viene en la parte superior. Termina. Y termina bastante ancha. Después la que viene. En la parte inferior. Viene un poquito más. Estética. Pero con muy buena combinación. Esta parte la encontramos. En color negro mate. Encontramos rieles en el techo. El accesorio que ves arriba. Es independiente. Si lo quieres adquirir. Tienes que preguntar a tu asesor. El costo. Pero bueno. Para que veas el diseño. De cómo se puede poner ahí. Una de las canastillas. Tenemos también. Una llave. De presencia. Sin botón. Eso quiere decir. Que si yo me acerco. El vehículo. Lo voy a poder abrir. Y aperturar. Sin ningún problema. Tenemos en la parte baja. También otra moldura. Y en color cromo. Bastante ancha. Para darle robustez. A este equipo. Así como la continuación. De la cantonera lateral. Y bueno. Ya aquí en la parte trasera. Encontramos otra línea de carácter. Que empieza prácticamente. Nuestra segunda puerta. Viene un poco curveada. Y se va a extender. Hasta ya nuestra calavera trasera. Esto le va a dar robustez. Al vehículo. Ahorita que nos vayamos. A la parte trasera. Solamente quiero mostrarte. Cómo alcanza a darle. Ese perfil. Pero bueno. Vamos a continuar. Con la parte de atrás. Para ver que nos ofrece el auto. La parte trasera del vehículo. Viene muy congruente. Con lo que encontramos enfrente. De entrada. La palabra chirei. Completamente grande. En este emblema. En color cromo. Que en este color. Se hace distinguir. Bastante bien. Las calaveras. En cuanto a diseño. No se quedan atrás. Porque viene en esta luz LED. Es de contorno. Que puedes ver aquí. Pero ya lo viste en imágenes. O te lo voy a ir mostrando en imágenes. Como todas estas barras. Que tenemos aquí en diagonal. También encienden en color rojo. Tenemos una tercera luz. De stop. En la parte de arriba. Nuestros deflectores. También bastante grandes. En este acomodo. En horizontal. Encontramos los emblemas. Con la palabra del vehículo. Este es un emblema. Bastante grande. Pero bueno. Es todo el nombre del vehículo. Tigo 8 Pro Max. Tenemos también. Este emblema. Que dice 390 T. Y el emblema. Con la tracción. Tracción 4x4. Para este vehículo. Tenemos aquí. En el medallón. Nuestro desempañador. Nuestro limpio parabrisas. Y un pequeño spoiler. O bastante grande spoiler. Aquí en la parte de arriba de la cajuela. Ahorita se abrió la cajuela. Porque estoy muy cerca. Y tiene justamente ese sensor. Ahorita te lo voy a mostrar. Nuestra antena tipo aleta de tiburón. Y bueno. Ya que se abrió la cajuela. Quiero mostrártela. Este vehículo es de 7 pasajeros. 7 plazas. Por lo que el espacio en cajuela. Es muy pequeño. Si estamos viajando con los 7 pasajeros. Sin embargo. Si no viajan los 7 pasajeros. Los asientos se pueden hacer abatibles. Tanto los de la última. Como los de la segunda fila. Para tener todavía. Un espacio mucho mayor. Ya que se abrió aquí la cajuela. Bueno. En la parte de abajo. Encontramos nuestra llanta de refacción. Ahorita aquí no la vamos a poder visualizar. Encontramos solamente las. La herramienta. Pero tenemos también nuestra llanta de refacción. De uso temporal. Y para cerrar la cajuela. Lo podemos hacer también de manera automática. Aquí está el botón. Y se cierra la cajuela. Ahorita te lo voy a volver a mostrar. Porque me ganó ese apartado. Estaba muy cerca del vehículo. Tenemos en la parte baja ya de nuestro bumper. Esta doble salida de escape. Bastante agresiva. Se ve muy deportivo el vehículo. Eso me gusta. Además de encontrar los sensores de reversa. Y también la cámara de reversa. Aquí está. Ya me encuentro en la parte trasera de este vehículo. Y la verdad es que tiene muy buen espacio. El asiento viene hasta atrás. Como siempre tenemos revistero en este asiento. También tenemos revistero de este lado. El espacio que tengo aquí. Tengo prácticamente un puño. Muy bueno. Además de que encuentro aquí también las salidas de aire. Pero con este pequeño apartado digital. Obviamente salida de doble zona. Muy bien. Porque aquí puedo controlar todo. Sigo teniendo ese pequeño lujo que encuentro en la parte delantera. Tenemos las cabeceras. Tres cabeceras ajustables. Cinturones de seguridad de tres puntos. Anclajes Isofix para bebés. Encontramos el mismo diseño que encontramos adelante en los asientos. Normalmente los asientos de atrás. Ya siempre vienen un poco diferentes. Como que si los asientos de adelante. Tienen cierto lujo. Los de atrás ya vienen un poco más sencillos. Aquí no es el caso. Aquí vienen muy cómodos. Incluso encontramos también aquí este cojín. Que viene como en los asientos delanteros. Para poder tener ese confort. O sea que si tú vas aquí. Incluso como pasajero. Y te quieres recostar. Vas a quedar muy cómodo. Si vas en un viaje largo. Te vas a quedar dormido sí o sí. Y bueno. La tónica de las puertas es exactamente las mismas. Tenemos las manijas en color metálico. Esta moldura con texturizado. Todo completamente acolchonado. Incluso aquí seguimos encontrando acolchonado. Esta parte intacto piel. Viene muy bien. La iluminación también viene en LED. Tenemos manijas para todos los ocupantes. Excepto el conductor. Lo cual es muy bueno. Y normal. Y bueno. Para la parte trasera. Tenemos también un muy buen espacio. Déjame subir para mostrarte. Ok. Aquí para la parte trasera. Bueno. Vienen para las dos plazas. Ya las cabeceras vienen un poco diferentes. Sin embargo. La textura de los asientos es completamente igual. También tenemos iluminación. Cinturones de seguridad de tres puntos. Y también tenemos salidas de aire. Esto es lo que nos ofrece el vehículo. Vamos a platicar con Alan para ver qué más nos ofrece este auto. Ok fanáticos. Pues vamos a hacer la prueba al puro estilo. El canal El Garage. Para ver cómo responde este vehículo. De slalom. Responde muy bien la dirección del vehículo. El de aceleración. Y un frenado de emergencia. Pues ya viene con control de estabilidad como todos. Bueno. La de Chirei. Viene igual con los cuatro discos de los rines. ¡Vamos! 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 Subtitulado por Jnkoil